Durante el 2019 los bosques del planeta han sufrido enormes daños. La imparable deforestación, la fragmentación de los hábitats, los impresionantes incendios en América y Australia son un duro golpe para los pulmones de la vida en la Tierra. Proteger las especies animales depende directamente de los lugares donde habitan. Por eso es tan importante apoyar proyectos que defiendan la conservación de los territorios que ya no solo cuidan la vida sino que también la generan. Este es el caso de los proyectos que apoya Loro Parque Fundación en los que la creación y mantenimiento de reservas y corredores biológicos permiten desarrollar la conservación real de las especies. Uno de los mejores ejemplos es la Reserva de Buenaventura en Ecuador donde hemos apoyado un proyecto que da protección a un bosque para ayudar al perico de Orcesi y otras especies de loros que habitan en él. Gracias a la preservación de este hábitat se han podido recuperar las poblaciones de este loro pero quizás lo más asombroso es que los científicos están descubriendo nuevas especies de animales y plantas en ese mismo espacio. Quiere decir que salvando el bosque se protegen las especies amenazadas y podemos descubrir otras nuevas formas de vida. Entre las muchas acciones de reforestación este año destaca un nuevo proyecto en Australia junto con el bus Heritage en el que se plantarán 400 hectáreas para dar alimento a las cacatúas fúnebres de cola blanca que encontrarán aquí un refugio para poder alimentarse tras los asoladores incendios acontecidos en los lugares donde habitan. Hoy en el Día Internacional de los Bosques queremos que participes en la protección del planeta. Únete a nosotros, a Loro Parque Fundación.